¿Cómo evalúa el resultado del debate? Bueno, para nosotros fue muy positivo verlo, Alberto, plantear con suma responsabilidad y con seriedad los desafíos que empiezan en la Argentina a partir del 10 de diciembre, desnudar también la realidad de la Argentina y plantear el problema, el grave problema con el que se enfrenta a partir del 10 de diciembre el próximo gobierno. Creo además que estamos frente a una enorme oportunidad de llevar adelante por primera vez una transición seria y ordenada. Me parece que terminado el debate, el Presidente de la República debiera de pensar ya en designar responsables para la transición, entendiendo que el domingo que viene a la noche los argentinos van a elegir un nuevo gobierno, van a consolidar esa ola de esperanza que empezó el 11 de agosto y que de alguna manera tenemos que cuidar la realidad de los argentinos de todos los días. Macri fue muy crítico con el pasado de Alberto Fernández como jefe de gabinete, dijo que no había visto la corrupción. Sí, a mí me llama la atención del Presidente que tiene como un doble estándar, porque no habló de las cloacas en Morón y su caso de corrupción y habiendo dejado a Morón sin cloacas casi 20 años y a Russelló condenado a cárcel, no habló de su causa de corrupción que lo llevó a que la corte menemista lo sacara de la corrupción cuando importaba con contrabando en Sebel Productos. Y creo que Alberto fue muy claro cuando habló de la matriz de corrupción de la familia Macri. A mí me parece que hay un tema muy profundo, que es que llegamos a un debate donde hay un candidato a presidente que no tiene ninguna causa judicial y hay un candidato a presidente que tiene más de 100 causas judiciales que es el actual presidente. Y creo que de alguna manera es lo que se pone sobre la balanza. Y después el desafío obviamente de alguna manera de que esas herramientas que consoliden la institucionalidad en la Argentina y que den libertad de trabajo al Poder Judicial se consoliden. La última, ¿usted tiene la relación personal rota con Mauricio Macri? Digo porque comenzó la gestión junto a él y después... No, pero esto no es personal. 40 puntos de pobreza, 12 puntos de desempleo, 95% de deuda contra PBI, 400% de pérdida de valor de la moneda, de inflación, o 300%, perdón. Me parece que son números más que contundentes para dejar claro que Macri fracasó, pero que el fracaso de Macri y de sus políticas lo están pagando los argentinos.